Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carriera con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el episodio 23, 24, no, 23, pues episodio 23 Pues muy bien que estamos aquí, en ese episodio hoy donde vamos a acabar la primera mitad de la temporada Nos vamos a vender en el mercado de invierno y claro Dependerá de las ventas el hecho de que haya traspasos o no, porque ahora mismo jugadores no tenemos Presupuesto, perdón, no tenemos nada, es que no llega ni a un millón, ¿no? Así que nada, vamos a ir dándole al episodio Vamos a llegar a ese mercado y como digo, pues veremos que, ¿qué hacemos? ¿El tema lesionados cómo va? Va mal, va mal, porque en este momento, si no me muero Seguimos teniendo a los cuatro centrales lesionados No sé cuánto tiempo les queda a los que menos, creo que están en dos, tres semanas ya de recuperarse No lo sé, no les tiene que quedar ya mucho Tenemos a Matic, tres semanas, Matic, tres semanas, Laporte, tres semanas En tres semanas recuperamos a tres de ellos y después yo, Gómez, en cinco Así que nada, antes de... Bueno, justo para la primera semana de enero o la segunda, pues tendremos ya estos jugadores disponibles Cosa que va a ser bastante necesaria para la Copa que viene, la FA Cup Para seis finales de la Carabao Cup, que también las tenemos por ahí Pero vamos a trabajar ahora, un tramo aquí de cinco partidos de Premier en quince días Y claro, solo tenemos a Alderweirel, que es un central que no debería estar jugando Y a Kocha y Ferguson Estamos en una situación complicada Bueno, partida contra el Leicester Vamos a ir al partido Por el equipo titular, ¿no? Después nos enfrentamos al Southampton fuera, eh Ojito a eso Ojito a eso Alderweirel, Fabiño, de centrales, ya sabéis Liverpool-Leicester, tres a cero con gol de Fabiño Vale, vale, no voy a poner ninguna queja Han marcado también Eriksen y Salah Vale, no voy a poner ninguna queja ¿Gol de Fabiño de central? Pues perfecto De hecho es bueno, ¿no? Que tengamos un jugador que no es central de central Y que aporte goles No es su función, pero No hemos encajado a gol Así que entiendo que también ha ido bien en ese sentido El Bayern está dispuesto a pagar 60 millones por Roberto Firmino Por fin tenemos un equipo que acepta negociar por Firmino Vamos a ver qué podemos hacer con él Firmino Eh, 60 60 ¿Cuánto puede acabar siendo esto? Eh, probemos Probemos 75 quizá 70 Yo creo que 70 Seguro Y 75 Pues es lo que vamos a intentar Y si no, pues nada Pues lo que pague Lo único que espero es que no se buguee Y ofrezca menos Que Está pasando mucho últimamente Vale, no ha ofrecido menos Es un avance 72 y medio Te bajo 2 millones y medio No voy a bajar todo de ahí a 70 No sube, tío Me da a mí que Que voy a tener que salir y entrar Porque no va a pagar 70 Una pena, eh Pensaba que iba a poder pagar más, tío O sea, el Bayern, tío El Bayern tiene que tener pasta Pues nada Pues salimos y entramos No hay ningún problema Salimos, entramos Y pedimos 70 de primeras Y a partir de ahí Pues iremos bajando a 65 Y... No sé A 62 y medio Me imagino Pero no tiene mucha intención De pagar, eh Para nada Bueno, bueno Vamos a los traspasos Vamos a negociar Con el Bayern de Múnich Vamos a pedir esos 70 millones Que serían 5 menos Que la oferta inicial Y 70 es lo mismo Que he ofrecido antes O que he pedido antes De últimas Y es que no Es que no han subido De 61.800 No han llegado Ni siquiera a 62 Han subido 1.100.000 Respecto a esta oferta Que ya tenemos 70 Vale, ahora ni siquiera Ha subido los 100 Ahora solo ha subido 1.000.000 Me encanta 65 65 0 No 65 con 900.000 Tío, es que no pagan, eh Te voy a pedir 62 Porque pagues algo más Por molestarte un poco Ni siquiera le voy a pedir 62 y medio Porque estoy viendo venir Que no van a aceptar Pues 62 millones Por Roberto Firmino Ya tenemos Presupuesto para Fichar Decía hace un momento Que no podíamos fichar a nadie Ya sí podemos fichar Porque tenemos ahí A Roberto Firmino Que Nos va a dejar Pues unos 50 y picos 55 56 Más o menos Rueda de prensa Vale Rueda de prensa Para enfrentarnos a Southampton No entiendo muy bien esto Uff Vale Southampton que está ¿Dónde está? Está en mitad de tabla Tío ¿Por qué rueda de prensa Para enfrentarnos a Southampton Y no para el Leicester? No lo sé Lo que sé es que el City No pierde Lo que sé es que el City Lleva 17 victorias En 17 partidos Y sé que el City Está muy pesado Eso sí que lo sé Eso sí que lo sé Perfectamente Por cierto He cambiado el tono de piel Al entrenador Que no sé Estaba más oscuro Que el resto ¿Continuará vuestra racha De victorias? Estamos en muy buena forma No sé si va a continuar Vista la falta de regularidad Acaba de preguntar Por la racha de victorias Y ahora pregunta Por la regularidad Y la última será Sobre si el equipo rival Tiene miedo De cómo venimos O algo así A ver Tenemos que intentarlo Sí, hay que intentar Recuperar el terreno Están cansados Después de la última victoria ¿Te planteas el de minutos A jugadores que no suelen estar En el once inicial? Pregunta por las rotaciones Todos mis hombres Saben lo mejor de sí mismos Rotaciones Es que no lo tengo claro La verdad El tema de rotaciones Porque el equipo Entiendo que va a estar Un poco cansado Pero tenemos Bastante tiempo Hasta el siguiente partido Que será contra el Stock Quizá el partido Contra el Stock City Si sea ya con los suplentes Pero es en principio Está el equipo Un poco cansado Pero lo tiene que aguantar Tiene que aguantar Porque es un partido fuera Porque estamos a seis puntos De un City que no pierde Madre mía Se me está yendo la voz hoy Vale, creo que ahora Va a estar mejor Bueno, Kanté expulsado Roja directa en el minuto ocho Para Kanté Kanté Que es un tío alegre No es un tío agresivo Ni mucho menos De hecho Han expulsado alguna vez a Kanté Una pregunta A la que no vamos a encontrar Respuesta ahora mismo Cristiano de Bruyne Y otro gol de Fabinho De central No, si al final Su posición va a ser esa Si al final La posición de Fabinho Va a ser la del central Increíble El City Vuelve a ganar Para variar Y se interrumpe Esto que es Por un momento Pensaba que iba a ser Lo de Firmino Y ya me iba a cabrear Matip recuperado Recuperado entre muchas comillas Recuperado al 100% Dentro de dos semanas Eh... Alderweire No dejes que se te suba A la cabeza Que estás jugando Porque tenemos a los Cuatro centrales lesionados Que si no No estaría jugando Vale, pues por aquí Seguimos entrenando Kocha 76 Es importante que suba Y más ahora En este momento, ¿no? De hecho Kocha va a jugar El siguiente partido También, pero uso Son cosas que nos deja el juego ¿No? Juego recuperado Otro más Pero es una recuperación Entre comillas Oferta de cesión Por Tonani Vale Firmino vendido 62 56 Que nos quedamos Para ese mercado Que llega ahora Y ya están recuperados Laporte o Van Dijk Bueno, ahora vamos a ver Cómo están de forma Y si están viendo forma Jugarán El problema, a ver ¿Están para jugar un partido? Sí Están para jugar un partido El problema Es que si juegan un partido Ya les cuesta Mucho recuperar la forma Para el siguiente Yo en esta situación Sabéis que pongo A los jugadores a jugar Pero no puedo meterle Varios partidos seguidos Es por eso Que Voy a mirar el calendario A ver qué tenemos Porque tenemos al Stock aquí Tottenham después Watford Que lo han adelantado El día 30 Mejor para mí Para el tema Estadísticas Y eso Y ahí nos han colado ya La FA Cup Contra el Don Caster Rovers Que es fuera del partido Vale Aquí van a jugar Los suplentes Contra Tottenham Deben jugar titulares Contra Watford Entiendo que también Sacaré a los suplentes Contra el Don Caster Rovers Y aunque sea fuera del partido Joder, entiendo que los suplentes Tienen que ganar este equipo Y ya los titulares Volverán a encontrar El Manchester United En las semifinales De la Carabao Cup En principio Esa es la idea Vale Pues comenzamos Con los suplentes Esta racha de partidos Que tenemos aquí Muy seguidos Suplentes A ver Suplentes Suplentes con qué Con variantes Con cambios Con Matip Es que Es lo que digo A ver Si yo pongo a Matip Para siguiente Podría poner ya perfectamente A la Porjo Y van ahí Como centrales Que es contra la Tottenham Lo que pasa es Si los pongo contra la Tottenham Contra Watford Van a llegar En una mala forma Y tendré que cambiarlos Pero sí Venga Vamos a hacer eso Vamos a poner a Matip Por aquí Voy a quitar a Ferguson Y de momento Lo vamos a dejar así Aunque podría poner a Fabinho Podría y puedo poner a Fabinho Sí Voy a poner a Fabinho Y vamos a poner A Tonali por aquí Y a Ferguson También por aquí Vale Vale En principio Creo que estaría Todo listo Vale Jugaría a Costa Y Matip En este partido En el siguiente Jugará el Laporte Y Van Dijk Y si Está muy cansado Para la partida Contra Watford Podríamos meter Al Derbeirel Y Y a uno de los dos Y Laporte Van Dijk Ya habría que verlo Liverpool Stock City Vamos con los suplentes En casa A ver Esto se tiene que ganar El Stock viene de ascender De segunda Y Fabinho Está en un nivel Espectacular Pero bueno Fabinho Que te pasa Tío Se ha destapado Como goleador Un gol de penalti El otro No se como habrá sido Pero Está a tope Tío Que ha marcado Cuatro goles Ya hoy Como cuatro goles Hemos marcado en este partido Como hilamos aquí Los temas Ha marcado James Ha marcado Icones Si no me equivoco Bien Bien Con esto hemos acabado La primera vuelta Con esto hemos acabado Una primera vuelta En la que el Manchester City Ha ganado 19 de 19 Y nosotros hemos ganado 17 Dos derrotas Una Bastante injusta Por el factor titular Que fue muy al comienzo Recuerdo No sé contra qué equipo fue Pero recuerdo que fue muy al comienzo Fue muy al comienzo A ver si lo encuentro Fue contra West Ham Perdimos dos a una Otra de West Ham Un partido claramente afectado Por el factor titular Y El otro partido que perdimos Fue contra el Manchester City Dos derrotas De 19 partidos El resto Todo victorias Y el City está A 6 puntos Es que no dependemos De nosotros Para ganar la Premier Ya lo dije Y lo vuelvo a repetir Dependemos de De los errores Que vaya a tener El Manchester City Vale Aquí vamos a poner A Emerick Laporte Vamos a poner a Virgil van Dijk Matis por cierto ¿Cómo ha quedado? ¿Veis? Esto es para que veáis un poco la situación ¿No? Mirad cómo están los suplentes normales Firmino, Bamba, Keita Y con E Y mirad cómo está Matis El hecho de no estar recuperado del todo Hace que Los jugadores se cansen más Pues a ver Matis puede entrar ya como Como suplente Puede entrar ya como suplente Y Fabiño también Vale Pues esto de momento Se queda así Solo faltaría ya Joe Gómez Por recuperarse La cosa con Laporte Van Dijk Es lo que decía Juegan ahora contra la Tottenham Pero para el siguiente Contra Watford Hay que verlo eso Vale Vamos a la rueda de prensa Después al partido Y es el primer partido De la segunda vuelta Contra la Tottenham Al que ganamos en la ida ¿Continuará vuestra racha de victorias? Estamos en muy buena forma La última vez marcaste Dos goles a Tottenham Volveréis a derrotarlos Los chicos están preparados Eso es así Tened en cuenta la posición De ambos equipos Esperáis acercaros al primer puesto Es que el Tottenham no está primero Voy a decir que todo puede pasar Es que no depende del Tottenham Que yo me acerque al primero Tottenham está tercero Es que depende del primero Que yo me acerque al primero Depende del primero Y de que nosotros ganemos el partido Evidentemente Porque si no ganamos El primero si lo hace Pues se va a alejar más todavía Bueno Liverpool-Tottenham Ganamos al Tottenham De hecho fue en el episodio anterior Hace muy poquito Recuperamos a Van Dijk Y la porte en defensa Y ganamos 3 a 0 al partido Claro que sí Messi, Cristiano Y Cristiano de nuevo de penalti Son los goleadores De este partido 3 a 0 Bien, buena victoria Expulsado Closterman Van Dijk cambiado Cosa que está bien Para el partido del Watford Y vamos a ver cómo llegan Y el City que lleva 60 puntos ya Qué deciros del Manchester City Igual hace una Premier perfecta Igual gana 37 partidos Y solo pierde Contra nosotros el partido de vuelta De la Premier Podría pasar Podría pasar Visto lo que ha hecho en la primera vuelta Podría pasar perfectamente Este no lo he hecho en el caso antes Charles Robinson Y Nicolas Baker Y una llamada Que no voy a contestar No es urgente Debe ser perfectamente que no es urgente Vale Nicolas Baker 57 de media 82 de potencial Podría tener No lo voy a subir Con 57 de media No lo voy a subir Y Charles Robinson Este sí Este sí Tiene ya 61 de media Tiene 18 años MCO Potencial entre 82 y 88 Voy a subir a este jugador Y vamos a ver qué potencial tiene Eso es lo más importante Despacio en plantilla No sé cómo vamos 48 más este jugador Que acabo de subir No No, 48 más nada Que este jugador ya está aquí Vale, Charles Podría tener hasta 88 de potencial Que habría sido todo una joven promesa Quiere demostrar tener un gran potencial Lo que quiere decir que como máximo Va a tener 85 Mal Esperaba más Esperaba más, tío Tenía ahí confianza en En este jugador Pero no ha salido bien Pues partido contra el Watford Sugerencia de Capitanía Kevin De Bruyne No sé quién está de capitán Brandon Richardson ¿Se van a poner muy pesados Los del filial ahora o qué? Parece que sí Creo que necesito Justo lo que necesito Veo que estamos de acuerdo A ver Y Keita Últimamente estoy en una forma Bastante buena Me encuentro bien Así que espero No ver el partido Desde el banquillo Jugarás contra Jugarás en Copa Jugarás en Copa Jugarás contra el Don Caster Roberts Que sé que no es el Watford Pero Es un partido que hay que ganar Igualmente para intentar Avanzar rondas en esa En esa FA Cup Y aquí hay un jugador Richardson Espérate que hay dos Supongo que era Brandon 60 de media Te voy a subir Pero Uff Te voy a subir Pero no te creas No te creas Richardson No te creas Debe ser de gran potencial Mira pues al final Me ha tenido potencial parecido Al de Al de Robinson Así que sí Créetelo Sí créetelo Porque al final No está No está tan mal Partido contra el Watford Laporte y Van Dijk Están claramente cansados Messi también un poco Cristiano un poco Salado un poco Están bien Están bien Tenía pensado por este partido Sacar al Derbeirel Por alguno de los dos centrales Pero No están del todo mal Yo creo que pueden competir Y pueden hacernos ganar este partido Pueden hacernos conseguir Tres puntos Que sí Que claro Los consiguen De Bruyne lesionado No sé quién estaba de capitán No lo he mirado antes Ahora lo miraré Laporte y Van Dijk Que se llevan una amarilla cada uno En el partido anterior Cambiaron a Van Dijk En este cambio en a Laporte Vale Va administrando esfuerzos El segundo entrenador Y ha marcado Salah Y Cristiano De Bruyne lesión Se recuperan los centrales Se lesiona Otro de los jugadores Más importantes de la plantilla Que viene Auroin Seis semanas Seis semanas Seis semanas El juego Que no se puede estar quieto Todavía no están recuperados Del todo los centrales Cuando ya me está lesionando Otro jugador importante Importantísimo Me ha decepcionado mucho No jugar Mira pues ahora sí que vas a jugar Ahora sí que vas a jugar Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Pues nada Pues nada Crack Claro Es que darle las oportunidades Hace que Cristiano Esté confiante Esté confiante Eres un orgullo para mí Cristiano Un crack Vale Pues con Cristiano Confiante Y a 31 de diciembre Que estamos Voy a hacer una recogida De estadísticas De esta primera mitad De la temporada Yo os lo voy a enseñar Por aquí Vale Os lo voy a enseñar Y haré un corte ahora Para recoger yo Todas las estadísticas Vale Si que nada Por aquí podéis ver Pues lo que han hecho Los jugadores En esta primera mitad De temporada Van den Berg Por cierto Ha jugado 14 partidos No está ni tan mal Para la media que tiene El tema de los jugadores Sabidos Ya sabéis que solo aparecen Los partidos que han jugado En las competiciones Que nosotros disputamos Cosa que No está del todo bien hecho La verdad Yo pondría Yo pondría los partidos Que fuera con el equipón Que las competiciones No estén aquí Porque Brewster Estaba en el Getafe Evidentemente Getafe No compite en la Premier Compite en la Liga Española Y es por eso que no aparece por aquí Pero bueno Bueno nada Con las estadísticas enseñadas Voy a hacer un corte aquí Voy a recogerlas yo Y seguimos ahora Con el episodio Continuamos Vamos a entrar ya Al mercado de invierno Tenemos que hacer Un reajustador a la plantilla Sabéis Con que viene Brewing Que se ha lesionado Y con centrares Que vuelve En principio ya Solo falta Jogo Gómez Así que podemos hacer De hecho está Está puesto ya realmente Porque no he tenido Que sustituir antes a ninguno Así que no Está realmente bien ya Vale Echadle al jugador Que pasará Alguna posibilidad De que juegue En el próximo partido Me lo pensaré Marvin Belén Que es un jugador Que está en venta Un jugador que está en venta Y que veremos si sale ¿No? A ver si llega Si llega alguna oferta Es lo primero Para que un jugador salga Pues hemos Joder Hemos entrado ya Sí Hemos entrado ya Firmino En principio está fuera Vale Y ahora sí hay que hacer Un reajuste aquí Porque nos falta un delantero O no O no Porque tenemos a Mario Manju Que es un jugador Que no se va Que es un jugador Que no se ha ido Y no creo ya que se vaya a ir Porque se va a retirar Así que Mario Manju Será el delantero Sí Pues en principio Sí ¿Por qué otras opciones? A ver Icones de delantero Mamba de delantero James Pues la verdad es que no veo Ninguno de ellos Melem Tampoco No Y los nuevos Evidentemente Tienen que recorrer Mucho todavía Para Para poder tener Alguna opción De estar ahí Pues nada Pues Manju De delantero De aquí a final de temporada Y cuando acabe la temporada Pues ya llegará un delantero nuevo Será lo que Lo que hagamos Vale pues Todo Dicho Vamos a Continuar Vamos al partido Contra el Domcaster Roberts Tengo ya los jugadores Seleccionados Que van a ver y gratis Son los mismos Si no me equivoco Que en la serie de Madrid Que son Rakitic Cesny Y Leroy Sané Son los tres jugadores Que en principio Vendrán Y en cuanto a jugadores jóvenes No me ha salido ninguno A la red global En traspasos Así que No sé Me tocará buscar por mi cuenta Para el siguiente episodio Don Gaster Liverpool Bueno Don Arruma es uno de ellos Evidentemente Don Gaster Liverpool 0-5 Vale 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 Ha pasado lo normal Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir Y Manju Que está hecho un doblete Así que muy bien Manju Kic Que recupera la suplencia Fue suplente la pasada temporada Había perdido la suplencia Por Por circunstancias Porque Porque teníamos a Firmino ahí Que no se iba Y ahora que la recupera Marca un doblete Acaba de marcar en un partido Los mismos iguales Que la pasada temporada En 12 Es que Eso quiere decir Que está haciendo las cosas bien Esto que Eso quiere decir Que está haciendo las cosas bien O que el partido Era contra un equipo O sea muy sencillo A ver Alderweire El que está fuera Tío Cuento contigo Todavía tiene su hueco Supongo Supongo que habrá una próxima vez Ha sido una decisión difícil Mele No la verdad que no Me estoy engañando Juego de recuperado Yo Gómez Eso está bien Y cocha al Chelsea Pues no Pues no No Evidentemente no Paraís al Chelsea Se queda aquí Que está jugando Bastante por culpa De las lesiones Aunque ya Ya va a jugar poco Para que no me vamos a engañar Pues aquí Jugadores nuevos para entrenar Richardson Que lo hemos subido al primer equipo Y el otro El otro De nombre De nombre Robinson Son dos jugadores Que vamos a poner a entrenar Creo que el resto Están todos ya en 80 Diría que sí Están en 80 O están cedidos ahora mismo Porque Greenwood Por ejemplo No sé si lo tenía yo entrenando Pero No aparece por aquí Entiendo que Greenwood Se ha ido cedido No estoy seguro Pero Tiene toda la pinta Matip está ya recuperado Y aquí Ojito que he puesto A Keita Pero Keita Tendría que haberlo quitado Keita O Keita No No lo sé Lo que sé Es que hay que meter a Tonali Y voy a poner Adelantado a Tonali Sí Sí Que se quede más atrás Fabinho puede funcionar Hasta de central Lo hemos visto Y aquí hay que quitar a Keita Y vamos a meter a Treville O a Joe Gómez Que meter a Joe Gómez Significa meter a Kocha Y a Joe Gómez Ya en el 11 Vale Pues así Vamos a dejar esto Sí Vale Recuperamos ya los cuatro centrales Que ya era hora Y en el equipo titular Dejadme un momento El tema de capitán Está Messi de capitán Está Messi de capitán Y el juego me ha dicho Que quite a Messi de capitán Eso es algo que No habíamos tenido en cuenta El juego me ha dicho Que quite a Messi de capitán Bueno Pues ahí queda Ahí queda el detalle Y ahí queda De Bruin Que se me ha olvidado quitarlo Me he puesto a mirar Lo de capitán Y he pasado A ver Keita por aquí Y James al banquillo Vale pues Listo De Bruin Que estará seis semanas fuera Lo bueno Si es que hay algo bueno De esta lesión Es que pilla ahora En enero o febrero No pilla Cuando esté la Champions A tope Lo malo es que se pierda Las seis finales Y puede que la final De la Carabao Cup Y ojo que De Bruin Es un jugador Que nos habría venido muy bien Para estos dos partidos Tres partidos realmente Curtis Jones Alba Saksayir Estoy mirando Estoy mirando Tiene 82 de potencial Pues sí vale Si la cosa es que sea De excepción De seis meses Partido manda Manchester United Y yo no sé Si vamos a dejar el episodio Por aquí Pues sí Pues sí Vamos a dejar el episodio Por aquí Jones Finalizó su contrato Supongo que es el que se veía Quejado Que no lo he subido Porque tenía menos de 60 Tiene toda la pinta De que es ese Aquí tenemos una oferta De excepción por Iconé No Es que ni me la voy a pensar Y nada Pues por aquí Dejamos el episodio De hoy El siguiente Bueno Jugadores que decía Los tenemos por aquí Bueno A ver Estos son los jugadores Que se podrían fichar No gratis Los gratis Empiezan Aquí con Cessny Bueno Draxler también lo ha metido en lista De hecho Draxler me lo ha encontrado Sí Voy a quitar a Rakitic Es más joven Y por tanto Es un jugador El que le puedo sacar más provecho Bueno Los jugadores serán Cessny Será Draxler Y serán Leroy Sané Esos tres jugadores Que como digo Vendrán gratis La próxima temporada Y Donnarumad Veremos Si lo puedo fichar En este mercado El presupuesto Ha tenido que subir Con la venta de Firmino Deberíamos tener ahora Efectivamente Un dinero Interesante Tenemos un dinero interesante Que seguramente Nos permita Traer a Gianluigi Donnarumad Y ya veremos Si algún jugador Más Nada más Dejamos este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau